Música Hoy vamos a probar Viña de los Chocos Estéreo Don Miguel Escoribuela Gascón Es un vino 100% Malbec Es un vino de terruño, es un vino de origen Música Lo que buscamos con este producto fue desarrollar Y poder representar nuestro carácter patagónico Y la verdad que nos dio un vino con mucha complejidad Este es el Anielo 006 Malbec Es un vino muy interesante Sus notas son sumamente complejas y agradables en nariz Uy, que lindos aromas que tiene Que bueno que está Vení, vení, acompáñame Mirá lo que vamos a degustar hoy Música Todos en la Argentina estamos al tanto De que es la uva Que ha llevado al vino argentino Por el mundo Este es nuestro producto estrella De bodega Argento Que es el Reserva Malbec Este es el vino que tenés que probar Este semillón es un fiel representante De los grandes vinos blancos argentinos Como Una caricia al alma Que de alguna manera Con estos vinos de clase mundial Se juega a su prestigio todos los días Un símbolo internacional de calidad Los invito a descubrir este varietal Salud Salud Es un placer Salud 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 Espero que lo disfruten Salud 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 Salud